es que sube el GNC, gas natural comprimido, en toda la Argentina. Y será a partir de mañana, desde el sábado en realidad, sube 14.3%, entonces el valor del metro cúbico se va a ubicar cerca de los 19 pesos. El Gobierno Nacional autorizó una suba en el precio del gas natural comprimido que va a entrar en vigencia en el primer minuto del próximo sábado. Con este nuevo ajuste que remite a la suba del 28% en el precio del gas en boca de pozo, el GNC, se habrá incrementado más del 65% en los últimos meses. Con este nuevo aumento volverá a verse la asimetría de tarifas que existe en el país. Por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires va a trepar de 14 a 16 pesos el metro cúbico. En Mendoza, desde hace tiempo, cuesta ya 16 pesos y se va a ir entonces a 19. En otras provincias sucede lo mismo, peor es lo que sucede en Santiago del Estero, donde, escuche bien, el metro se vende a 23 pesos con 15, el valor más alto del país. Atención, el sábado sube el gas natural comprimido en la provincia de Mendoza.